Este viernes 27 de mayo se celebrará en La Habana la 21ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP. Las naciones que integran la alianza compartirán estrategias de desarrollo comunes y analizarán la situación política en la región. El ALBA-TCP es una plataforma de integración de los países latinoamericanos y caribeños. Pone énfasis en la solidaridad, la justicia y la cooperación con el propósito de unir las capacidades y fortalezas de los Estados miembros. ¡Gracias!